Soy de San Luis Capital, fui invitada por Ethel, así que es la primera vez que vengo y bueno, acá esperando a la gente. Bueno, ¿es artesana? Soy artesana, hago todo lo que es lapidador de Piedra Onix, todo lapidado. Bueno, ¿y cómo conoció? ¿Ya conocía lo que era la Feria Artesanos en San Justo en sí? No, 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 es la primera vez. Lo encontré por el Face y Ethel me invitó a la feria. Bueno, ¿y qué le parece a simple vista esto? Bien, me parece que tiene una muy buena organización, todo muy bien, sí, sí, hay seguridad, así que no, muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿y cómo es la venta de esto? Explíqueme un poquito, esto es piedra, usted hace todo a mano, imagino, está todo hermoso. Gracias, sí. Bueno, esta es una roca así, esta es en bruto y después yo la corto en distintos tamaños. Las dibujo y después las voy lapidando todas. ¿Acá no? No, todo con esmeriles, agua, después se le pasa por un proceso de ácido y después el pulido final es a mano. La gente, bueno, en San Luis, ¿responde a su trabajo? Sí, lo que pasa es que allá predomina la piedra Onyx y somos muchos lapidadores en San Luis, entonces allá no se vende mucho, por eso tenemos que hacer ferias fuera de San Luis. ¿Y la gente que hace un gusto, cómo fue la respuesta? ¿O por el momento que esto recién empieza? Recién empieza, sí, sí, me dicen, bueno, que les gusta, que me felicitan y bueno, y están... ¿Tiene que ser así en la semana? Sí, el fin de semana vemos cómo responde esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!